A menos de un mes del plebiscito que determinará si Chile tiene o no una nueva carta magna, en el Congreso continúa el debate que busca reducir los quórums para modificar la actual Constitución. Mueren los quórums supramayoritarios a favor. En contra de Luis Sánchez. A favor de Gonzalo Vinter. A favor de eliminar los cerrojos y candados de la Constitución de la dictadura. Así, con 12 votos a favor y solo uno en contra, desde la Comisión de Constitución se despachó a la Cámara este proyecto de reforma constitucional. Iniciativa que en la práctica habilita el denominado Plan B si es que se impone el rechazo. Este permitiría modificar la actual Carta Fundamental con un quórum de cuatro séptimos, distinto a los dos tercios actuales. Valoro, la verdad, la disposición que han tenido todos los sectores políticos, de gobierno, de oposición. Cambia el escenario de lo que llega a la papeleta, pero para Chile se abre una luz de esperanza. Una luz de esperanza de moderación, de acuerdos políticos entre el Partido Socialista hasta la UDI. Planteado hace más de 30 años la necesaria modificación de estos quórums supramayoritarios que impedían permanentemente durante años el ejercicio democrático de las mayorías que este Congreso expresa. El Ejecutivo le había dado discusión inmediata a esta iniciativa, un visto bueno que ha agilizado la discusión, lo que proyecta una posible aprobación antes del plebiscito del 4 de septiembre. Este proyecto facilita esa conversación en el caso de que salga la alternativa del rechazo. Nosotros estamos aquí para darnos la oportunidad de reencontrarnos todos los chilenos y generar un texto, una nueva constitución que de verdad una a todos o a la gran mayoría de los chilenos. No fue el único proyecto de este tipo que tuvo un avance en el Congreso. En la Comisión de Constitución, pero del Senado, se despachó la iniciativa presentada por senadores socialistas y del PPD que busca reducir el quórum de las llamadas leyes orgánicas constitucionales. El objetivo, olvidar los actuales cuatro séptimos que requiere una eventual modificación y establecer el respaldo de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. Se consagra un principio democrático básico, que es que existiendo mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional se pueden modificar las leyes. Esto va a permitir que nunca más una minoría pueda imponer un poder de veto. Se ha dado un paso muy importante en regular y reglar nuevamente algo que provocaba controversia. Controversia, según algunos, que podrían tener pronta resolución. Porque el proyecto que rebaja el quórum de dos tercios a cuatro séptimos vivirá este miércoles una jornada clave en el Congreso. La Cámara de Diputadas y Diputados podría despacharlo y dejar a un paso de la ley el que es considerado el plan B, si es que se rechaza la propuesta constitucional. Gracias. Gracias. Gracias.